Viene con cuchara, tenedor, palillos chinos. Está muy bonito. Este es en verde, también está en beige. Miren este qué bonito está. Tienen un costo de sin beige, en azul, rosa. $48 pesos cada uno. Aquí está de hecho. Viene decorado el recipiente y también la tapita. Miren, este por ejemplo viene con tres compartimentos. Tiene su tenedor. Primer compartimento, segundo, tercero. Viene con clips rosa. Miren, viene aquí con este plastiquito para sellar muy bien. Bonito. Miren, para sus ensaladas. Por 60 por un centímetro, que es el grosor de cada una. También aquí la tienen disponible en Yuyu Fly. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy Nai. Si no me conocen, los invito a ver más contenido del canal. Si les gusta, por favor, regálenme sus suscripciones. Es muy rápido y fácil. Y yo únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse. Y eso es todo. Ustedes deben estar suscritos. Y si aún no activan la campanita de notificaciones, por favor, vayan a activarla para que si YouTube les avise cada que publiquemos un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en la tienda Yuyu Fly. Les llegaron varias novedades y también les traen una nueva opción para las personitas que ya son mayoristas y que quieren comprar por caja máster. Si quieren conocer más a detalle de todo esto que les menciono, por favor, sigan viendo hasta el final del video. Antes de comenzar con el recorrido, les quiero mencionar los datos de la tienda. Ellos están ubicados en la calle Isazaga, número 101, esquina con la calle 5 de Febrero. El transporte público más cercano es la estación del metro Pino Suárez o también Isabela Católica. El horario de atención es de lunes a viernes de 9.30 de la mañana a 6.45 de la tarde, los sábados de 9.30 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Las formas de venta son dependiendo del producto porque pueden comprar desde una pieza que es el precio más alto que manejan en la tienda. Pueden comprar con la membresía que consiste en que ustedes pueden adquirir una membresía que tiene un costo de $130 pesos. Pero si vienen a tienda y mencionan mi código que es el 8001, en lugar de pagar $130 pesos, les va a costar $99 pesos. Con esta membresía ustedes van a poder comprar desde una pieza a un precio preferencial y les va a durar durante un año. Y también van a tener promociones porque están de aniversario en UUFlight, pero ahorita les cuento más sobre las promociones con la membresía. Y también tienen el precio de mayoreo que es todavía más bajo que el que ustedes pueden obtener con la membresía. Pero es para las personas que ya se dedican a las ventas porque de cada producto ustedes deberán comprar 12 piezas iguales. Espero que me haya dado a entender. Y también las formas de pago son en efectivo. También les aceptan tarjetas de crédito, de débito y hacen envíos. No existe un monto mínimo para que puedan hacer ustedes sus pedidos. El gasto de paquetería va por cuenta del cliente. Y para hacer pedidos deben de mandar un mensajito de WhatsApp al 5566-003333, al 5564-755788. Y bueno, como les dije, UUFlight está de aniversario, ya va a cumplir un año y entonces tienen diferentes promociones. Lo primero es que para las personitas que ya cuentan con su membresía, la van a poder renovar en un costo de 99 pesos. Ya no 130, sino 99 pesos. Siempre y cuando lo hagan del día 25 de mayo al 25 de junio del 2022. Esa es la primera promoción que ellos tienen. El día 25 de mayo también, que es el día de su aniversario, es el día principal, todos los clientes que tengan su membresía, en un horario de 12 a 5 de la tarde, van a poder venir, obviamente, con su membresía. Y van a poder comprar lo que deseen en la tienda, desde una pieza, dos piezas, lo que ustedes deseen. Y les van a respetar el precio de mayoreo, que es el precio más bajo que manejan en la tienda. Y si ustedes vienen y tramitan su membresía el día 25 de mayo únicamente, les va a costar 99 pesos en lugar de 130 pesos. Y si realizan una compra de 500 pesos o más, les van a dar un pequeño obsequio. Espero que me haya dado a entender. Toda la información se las voy a estar dejando en cajita de descripción. Y también ellos ahorita tienen una preventa. Ellos van a pedir un contenedor que viene con lociones, con body mist y cremitas on sets. Que ahorita ustedes van a ver empezando el recorrido. Ellos los venden aquí en tienda, pero el precio en tienda, ya sea de mayoreo, con membresía o por pieza, es más alto del que están manejando en la preventa. Pero esta preventa es únicamente para personas que ya se dedican precisamente a vender, que ya tienen su negocio o que quieren empezar. Pero que van a hacer una inversión mínima de una caja máster. O van a invertir una cantidad que ya les estaremos mencionando más adelante en el video. Espero que me dé a entender. Y pues bueno, vamos a comenzar con el recorrido. Vamos a comenzar con nuestro recorrido por la tienda Yuyufla. Y como ya les comentamos, tienen productos nuevos, la verdad es que muy bonitos. Pero primero queremos iniciar mostrándoles y mencionándoles una nueva propuesta que ellos tienen para ustedes. Y se trata de una preventa que van a tener en este tipo de productos, que son kits, en donde incluye un body mist y también una cremita corporal. Nosotros ya conocemos los precios que ellos manejan en tienda, que de hecho son tres, que están por acá. Miren, este producto por ejemplo, que como les menciono, incluye un body mist y también incluye una cremita corporal. Que el contenido del body mist es de 90 mililitros y de la cremita es de 75 mililitros. Tiene un costo de mayoreo de 52 pesos con 50 centavos. Para que a ustedes les respeten ese precio que es el de mayoreo, deben de comprar 12 piezas, las cuales deben de ser iguales. O si tienen la membresía de la tienda, que ya saben que cuesta 130 pesos, pueden comprar desde una pieza en 63 pesos. O si compran para uso personal y no tienen membresía, nada más este producto, les queda en 84 pesos. Pero en esta semana ellos van a tener esta preventa del producto, que consiste en que si ustedes quieren pedir directamente con precios de fábrica, ellos van a traerles estos productos. Únicamente estos del que estamos hablando ahorita, que son body mist y perfumes. Ellos tienen una lista en donde incluyen varios modelos. Ahorita nosotros nada más les estamos dando el ejemplo, pero para mayor información les vamos a estar dejando los números de WhatsApp para que ustedes vean qué otras opciones tienen de body mist únicamente de estos kits. Y pues bueno, ya si ustedes este producto lo compran por caja master, les va a costar 43 pesos con 73 centavos. La caja master incluye 96 piezas de estos kits, pero viene con 4 modelos diferentes. Es decir, vienen 24 cajitas de estas del mismo aroma, otras 24 de estas, 24 de estas y así hasta completar sus 96 piezas. Como les digo, si compran por caja master, les va a quedar en un precio de 43 pesos con 73 centavos. Es decir, si baja casi 10 pesos en comparación del precio que manejan aquí en tienda, que es el más bajo, el de mayoreo de 52 pesos con 50 centavos. Ahora, si ustedes quieren hacer una inversión de 29 mil pesos en body mist o en estos kits, únicamente pueden ser surtidos. Este producto les va a estar costando 37 pesos con 90 centavos, recuerden, en una inversión de 29 mil pesos. O tienen otra opción, que si ustedes hacen una inversión con ellos de 39 mil pesos comprando también body mist, cualquier body mist que ellos tengan en su lista, pero una compra de 39 mil pesos, el producto les va a quedar en 30 pesos con 61 centavos. O sea, si hay bastante diferencia de 30 pesos con 61 centavos, si es en la inversión de 39 mil pesos, a pagar 52 pesos con 50 centavos al comprar aquí directamente en tienda. Ahora, también para las personitas que quieran invertir de esta forma, les recomendamos que lo hagan de forma rápida, porque ellos están pidiendo cierta cantidad. Por ejemplo, de este producto están pidiendo 25 cajas máster, no van a pedir más hasta abrir un nuevo pedido. Esto, como les digo, es preventa. Entonces, estos productos a ustedes les van a estar llegando en un periodo de 30 a 45 días hábiles. Para que también lo tomen en cuenta, ustedes deben de hacer el pago. Pero, obviamente, van a tener un contrato, se va a firmar para ambas partes y ya una vez que lo firmaron, ustedes deben de pagar la cantidad total de su inversión. Ellos les traen el producto, como les digo, va a tardar de unos 30 a 45 días y se los van a entregar, ya sea aquí directamente en tienda Yuyu Fly o les pueden cotizar también para que se los envíen hasta su domicilio. Este precio que yo les estoy mencionando, que si quieren comprar una caja máster que es de 43 pesos con 73 centavos cada uno, ya incluye todo. Ustedes ya no van a pagar nada más, solamente si son foráneos, si quieren que se los envíen, ejemplo, a algún otro estado, a Chihuahua, van a pagar el gasto de paquetería de Yuyu Fly, Ciudad de México, hacia Chihuahua. Eso es el único pago que van a hacer extra. Y, bueno, espero que me haya dado a entender. Ese es un ejemplo, pero también, miren, para que ustedes chequen los precios, tienen este otro producto, que aquí en tienda tiene un costo de 52 pesos con 50 centavos. Precio de mayoreo, lo mismo. Recuerden que para que les respeten ese precio deben de comprar mínimo 12 piezas. Si compran con su membresía, ya es un poquito más costoso, queda en 63. Y si compran por pieza, en 84 pesos. Pero si ustedes compran por caja máster, aquí en la tienda, si hacen la compra en preventa, les queda en 43 pesos con 73 centavos. Igual son prácticamente 10 pesos lo que ustedes estarían ahorrando si compran el producto por caja máster. Ahora, la caja máster viene surtida, no nada más viene de este aroma. Viene el mismo producto, pero vienen en diferentes aromas. Puede venir este, por ejemplo, que es moradito, otra presentación que sea rosa, otra presentación que sea azul o amarilla. Son tres diferentes en la caja máster. Es decir, de cada presentación, en la caja máster vienen 32 iguales. Para que ustedes también en su negocio, pues tengan surtido. Recuerden, si compran por caja máster, les va a quedar en 43 pesos con 73 centavos. Si ustedes compran, o más bien hacen una inversión en este tipo de productos en Yuyu Fly de 29 mil pesos, este mismo producto les va a estar quedando en 37 pesos con 90 centavos cada set. O si hacen una inversión de 39 mil pesos, les va a quedar en 30 pesos con 61 centavos. O sea, vean la diferencia y el margen de ganancia que ustedes pueden tener. Estos kits, nosotros los hemos visto más elevados de precio, en 80, 90, 100 pesos. Dependiendo, obviamente, la zona en donde ustedes se encuentren. Y, pues bueno, ya así, si compran por caja máster, pues los precios realmente son muy buenos. Más económicos de lo que podemos encontrar en plazas aquí en Ciudad de México. Únicamente recuerden que sí van a tener que esperar de 30 a 45 días, porque esta es una preventa que tiene Yuyu Fly. En esta ocasión la preventa es únicamente de Body Mist, pero más adelante, de acuerdo a como ellos vean que funciona este proyecto, ellos van a estar trayendo más contenedores de otros productos, ya sea maquillaje, productos para la cocina, lo que ustedes deseen. Solamente ellos quieren ver cómo es que funciona. Otro de los productos es este Body Mist en presentación más grande. Estos también yo he visto que se venden muchísimo. Esta ya es una presentación de 250 mililitros. Precio aquí en tienda tiene un costo de 44 pesos con 80 centavos, siempre y cuando ustedes compren 12 piezas iguales, que es como les respetan el mayoreo. Con la membresía tiene un costo de 53 pesos con 76 centavos. Y si ustedes compran por pieza les queda en 71 pesos con 68 centavos. Ahora, si ustedes compran en preventa aquí en Yuyu Fly, les queda la caja Master cada uno en 36 pesos con 12 centavos. Si ustedes hacen una inversión de 29 mil pesos, cada uno les queda en 31 pesos con 30 centavos. Y si ustedes hacen una inversión de 39 mil pesos, les queda en 25 pesos con 28 centavos. Es prácticamente la mitad de lo que ustedes van a pagar si lo compran directamente en tienda. Y todavía mejor, o sea, vean la diferencia. Es 25 pesos con 28 centavos y es en una inversión de 39 mil pesos. Y si ustedes compran aquí por pieza en 71 pesos, o sea, es prácticamente el triple de lo que cuesta el producto. Igual, la caja Master incluye 96 piezas y de este producto vienen cuatro presentaciones diferentes en la caja Master. Es decir, 24 de cada aroma en una caja Master. O sea, van a tener variedad, no va a haber ningún problema. Por ejemplo, en su caja Master, hagan de cuenta que viene este aroma, este aroma, este y este. O sea, es una suposición. No crean que todos van a venir los 96, van a ser este, no. Sino que van a venir así surtidos o así. 96 piezas, como les digo. 24 de cada una. Les quisimos mostrar las opciones que tienen aquí en tienda, pero estas son solamente algunos modelos. Son solamente algunos modelos. Ya en catálogo ellos tienen una selección de varios productos, tanto individuales como también por kit. Para que por favor ustedes, si están interesados, manden un mensajito de WhatsApp a los números que les voy a estar dejando en pantalla. Para que pidan mayor información, para que chequen lo del contrato. Chequen bien lo de los precios. Ellos ya tienen la lista con toda la información. Recuerden que esto es una preventa. Esto quiere decir que para esta mercancía, para que ustedes la tengan, van a tener que esperar entre 30 y 45 días hábiles a que llegue el producto. Por eso es que ellos están haciendo este proyecto que va a estar abierto a partir de que subamos el video y hasta el próximo miércoles que vamos a estar a 25 de mayo del 2022. Recuerden que también las cajas que se van a pedir, las cajas máster son limitadas. Del primer producto que les mostramos, de este por ejemplo son 25 cajas máster, que es este que está por acá. Así que por favor, si ustedes están interesados en este producto, pues pídanlo a la brevedad. Del segundo producto también se pidieron 25 cajas máster y del body mist individual, que es este que está por acá, se solicitaron 35 cajas máster. Y también recuerden que no nada más son estos tres productos, nosotros nada más quisimos ejemplificar. Pero en realidad ellos tienen una lista más grande para que ustedes la puedan consultar de forma directa. Espero que me haya dado a entender y esperamos que esta nueva propuesta de Yuyu Fly les interese. La verdad es que esos precios son muy económicos, de hecho ya son precios directamente de fábrica de China. Y pues bueno, ahora vamos a continuar mostrándoles las novedades que tienen disponibles en la tienda. Estos ya son en precio normal de tienda y les llegaron varias opciones. Recuerden que aquí en la tienda siempre vamos a encontrar estas etiquetitas. En el lado izquierdo está el modelo, el código y una pequeña descripción del producto. Del lado derecho vamos a encontrar el precio de mayoreo, que para que les respeten este precio, ustedes deben de comprar mínimo 12 piezas, las cuales deben de ser iguales. Después está el precio VIP o VIP, que es para las personitas que tienen membresía. Y por último está el precio de menudeo, que es a partir de una pieza. Si ustedes no tienen membresía, no quieren comprar por mayoreo, es para uso personal y nada más piensan venir en esa ocasión a la tienda, pues este es el precio que estarían pagando. Con la membresía ustedes pueden comprar la cantidad que ustedes deseen, una pieza, dos piezas, lo que ustedes gusten. Y vamos a comenzar con estos productos que pues ahorita están muy de moda, que son estos platitos para los niños, ya sea para su lunch, para la guardería o para la casa. Yo les voy a ir mencionando los precios de membresía. Recuerden que la membresía tiene un costo de $130 pesos. Para este momento ya les habré mencionado algunas promociones que tienen respecto a eso, porque están cumpliendo un año, la tienda está cumpliendo un año. Y también recuerden que si traen mi código que es el 8001, en lugar de costarle $130 pesos, la membresía les va a costar $99 y pueden comprar lo que ustedes deseen. Una pieza, dos piezas, lo que gusten. Y miren, está muy padre, está este platito que viene con la silueta de un osito, viene con cuchara, tenedor, palillos chinos, los cubiertos, vienen también con decorado. Espero que ahí se alcance a apreciar un poquito, es que si lo muevo se vienen los palillos. Está la división en el platito. Aparte también trae, vean, su tazoncito que está muy bonito, que es un pez. Igual viene con el decorado y trae también su tacita. Aparte tienen en diferentes colores, no nada más es en verde, también está en beige, me parece que en rosa y en azul. Les recuerdo el precio de membresía es de $97 pesos con 50 centavos. Aparte está súper bien el material, porque pues así los pequeños no se les rompe y tampoco se causan algún daño. Este es uno de los modelos que tienen. Ahorita vamos a ir a ver otro que está de este lado, que igual se ve muy bonito. Y está más económico, este tiene un costo de $45 pesos. Recuerden que les estoy diciendo los precios con la membresía. Miren este qué bonito está. Miren, es de una mini o mimi y viene aquí con su moñito en color rosa. Los cubiertos, estos sí ya los había visto, pero la verdad es que el platito no. Yo nada más había visto que venden estos kits, pero el platito no. Y está súper económico, $45 pesos. Recuerden, de cualquier forma al momento de venir a tienda, confirmar los costos. Y por favor no se vayan a confundir con lo que les mencionamos hace un momento del precio de caja master. Eso nada más es para los perfumes, los body mist. Ahora, ah, también este modelo lo tienen en diferentes colores. Sí, hay en azul, por acá está en rosa y en verde. A ver, vamos a ver el rosita para que también ustedes chequen cómo se ve. También está muy bonito, pero creo que el azul sobresale más porque se distingue más el moñito. Está muy padre. Les vuelvo a mencionar el precio, $45 pesos. Y muchas veces este tipo de productos no nada más no funcionan para la casa, porque cuando llevan a los niños a la guardería también se los piden ahí. Vamos a seguir con este otro jueguito que igual, miren, es un plato que viene con uno, dos, tres, cuatro, cinco compartimentos. Este modelo está en azul, perdón, en rosa, en azul. Por acá lo tienen en beige. Y también está en color verde. Todos los colores están muy padres y pues están muy funcionales, igual son de plástico. Estos tienen un costo de $57 pesos cada uno y son unisex. O sea, los pueden utilizar tanto niñas, niños. Están muy bonitos. Viene también con el detalle de osito en los cubiertos y en el platito, miren. Ahí está, en $57 pesos. Otra opción también para los pequeñines es este modelo de elefantito en $54 pesos. Igual es un platito que viene con tres divisiones, su cuchara y su tenedor. Está en beige, en azul. Aquí lo tienen en verde. Y obviamente no puede faltar el color rosa. Todos vienen cubiertos así con un plástico para que pues ustedes se los lleven en buen estado, no esté rayado ni nada. $54 pesos con la membresía. Y así compran de mayoreo, 12 piezas iguales, queda en $45 pesos. Vamos a ver del otro lado. Ah, miren, aquí está otra opción de $48 pesos igual con la membresía. Este también está muy bonito, es de osito. Tres compartimentos. Viene con cuchara, tenedor y palillos chinos. En beige, en azul, en verde y también lo tienen en rosa. $48 pesos cada uno. Otro kit que tienen disponible tiene un costo de $111 pesos. Sí, con la membresía también. Y bueno, también es un kit muy completo que viene con un platito con divisiones, su cuchara, tenedor, palillos. Miren, aquí está de hecho. Está muy padre la cuchara, tenedor, los palillos, la tacita, el platoncito como para sopita, caldito. Y por acá está la charolita que viene con diferentes divisiones para que le pongan igual verduras, frutas y su carne. Este está en $111 pesos, igual lo tienen en los mismos colores que ya vimos de los otros kits. Que es en beige, rosa, azul, verde. Y bueno, vamos a ver por acá. Hay otro modelo. Me parece que este ya es más básico y tiene un costo de $33 pesos. Este es más pequeñito, este ya viene con tapa por lo que puedo ver en la imagen. Pero igual está muy bonito. Ah, también trae su cuchara. Miren, aquí está la cucharita. Ah, está muy bonito. Y este tiene una capacidad de 330 mililitros, vean. Viene decorado el recipiente y también la tapita. Y aquí está. Igual para que ustedes le puedan poner sus alimentos a los pequeños. Como les mencioné, es de 330 mililitros. Y lo tienen en más colores. Ahorita yo nada más les estoy sacando uno para que podamos ver cómo es ya una vez fuera de la cajita. Pero ya ustedes cuando vengan a tienda los pueden checar sin problema. Vamos a ver del otro lado si hay alguna otra opción. Este modelo tiene un costo de $36 pesos. Volví a sacar uno rosa. Es de 420 mililitros. Es muy parecido al anterior. La diferencia es que este tazóncito ya viene con dos asas. Uno en cada costado. Igual viene decorado el recipiente y su tapita. Vean, es así. En $36 pesos. Y también incluye su cucharita. Lo mismo, lo tienen en diferentes colores. Rosa, azul, beige y verde. 420 mililitros. Al lado tienen otros formatos. Ahorita les van a ir a mostrar en lo que yo termino de guardar por acá. Y miren, estos ya son así como más para cuando salimos a trabajar. También están muy bonitos. Miren, este por ejemplo viene con tres compartimentos. Tiene su tenedor. Primer compartimento. Segundo, tercero. Viene con clips en los costados. Y va cambiando. Todos son en color blanco. Pero trae franjas en rosa, en verde o en azul. Y aquí está abierto uno. Es de plástico. Miren, acá está la primer tapita. Ahí está su cucharita tenedor. Este está en $139 pesos con su membresía. Y vamos a... Miren, es así. Cada uno trae su tapa de forma individual. Para que no se esté ensuciando su recipiente ni nada. Y bueno, $139 pesos. A ver, déjenme ver. Sí, me parece que sí es este. Luego también tienen esta otra opción. Ese ya es con dos compartimentos únicamente. De este veo que ya hay poquitas piezas. Y únicamente está en color verde. Pero también está muy bonito. Trae su tapa, su cuchara, tenedor también. Tienen estos otros contenedores. Este es un juego que incluye uno, dos, tres, cuatro, cinco piezas en total. Miren, viene de esta forma. Viene con clips. Este es el circular en 111, como les digo. Y así vienen adentro los demás moldes. Son de diferentes capacidades también. Y pues bueno, para que como que todo combine en su cocina, todos sus recipientes sean igual. Pues este kit es una excelente opción. Bueno, vamos a continuar por acá con este modelo. Este también es un lunchbox. Este está en $62.40. Está en azul. Este que es más, también azul, pero más clarito. Y en rosa. Miren, viene aquí con este plastiquito para sellar muy bien. Y trae este plástico para poder dividir a la distancia que tú desees. En $62. O por acá tienen la siguiente opción con clips. Este está en rosa. O también en color azul. Vamos a ver este, miren. Viene igual con dos clips. Uno en cada lado. Abrimos. Aquí está el primer compartimento. Y el segundo. Este en $74.10. Por acá seguimos con este recipiente. Este ya es de vidrio. Este tiene un costo de $157.50. Pero este ya es más grande. La verdad es que está bastante pesadito. Nos dice que puede aguantar hasta 400 grados centígrados. Igual viene con sus clips. Continuamos con esta opción. Este está muy padre, miren. Tiene un costo de $120.00. Es un juego igual de lunchbox. Así como viene aquí en la imagen. Viene lunchbox con divisiones. Trae también su recipiente para su agua. Y bueno, está muy padre. Este en $120.00. Lo tienen así, en color verde. Por acá también está en morado. En morado se ve súper padre. O en azul. Que es este. Igual el azul se ve muy bonito. Miren. Para sus ensaladas, su carne, su fruta, etc. $120.00 cada uno. Otras de las novedades que tienen aquí en Yuyufly son estos moldecitos que es para los hielos. Está súper padre. Se me hacen así como muy innovadores. El kit con cuatro piezas tiene un costo de $60.00. Son circulares. Así como que muy raro. Y están muy bonitos. Vienen en diferentes colores en la parte de arriba. También ahorita para esta temporada, para hacer paletitas heladas, tienen este juego de moldes. Que trae tres moldes. Precisamente estos son de silicón. Están súper padres. Y está en verde, en amarillo y en rosa. Como viene el paquetito. $97.50. Y está de muy buen tamaño. Miren. Ahí para que vean. En comparación con mi mano. Y aquí se pueden ver las paletas. $97.50. También me han estado preguntando por este tipo de tapetes para los pequeños. Y miren. Acá tienen disponibles algunas opciones. Va cambiando el diseño. Miren. Está este modelo. Que nos dice. Ay quería ver si decía las medidas. Así que aquí está. Es de 60 por 60 por un centímetro. Que es el grosor de cada una. Y bueno. Este tiene un costo de $277.50. Aquí miren. Y es así también. Didáctico. Porque trae las tablas de multiplicar. Esta es una opción. Tienen por acá. Este modelo. Que es de conejito. Aquí ya está de cabeza. Es para que se puedan ir midiendo los pequeños. Este que no sé si sea el mismo. No. Me parece que. Sí. Este ya es el mismo. En $277.50. Trae cuatro piezas. Ya les mencionamos. Es de 60. 60 por 60. Y son cuatro piezas. En cada kit. Luego también me han estado preguntando. Por estas tinitas o bañeras. Que son plegables. También aquí la tienen disponible. En Yuyu Fly. Esta está en $533. Miren. Para los pequeños. Pues está muy funcional. Seguimos con esta bolsa para el súper. Que también se me hace algo muy padre. Muy funcional. Tiene un costo de $78 pesos. Vean. Así se ve. Y tú la puedes. Puedes llegar al súper. Ponerla directamente en tu carrito. Ya vas acomodando todo. Y ya nada más. Después pagas. Vuelves a acomodar. Y pues bueno. Ya todo lo llevas organizado. En $78 pesos. También tienen esta manguerita. Que es la mágica. Esta está en $150 pesos. Y si $150 pesos. Ahorita vemos. Si por acá nos dice. Nos indica que es de 22.5 metros. Tienen este organizador para maquillaje. Está en $300 pesos con su membresía. Viene con diferentes compartimentos. Y también está en distintos colores. Ahí está en color naranjita. Pero también está en blanco. Y aquí abajo. Vean. Tienen estas otras opciones. Esta ya es circular. Este modelo tiene un costo de $832 pesos. Por favor recuerden confirmar los costos. Al momento de venir a tienda. Es de plástico. Y pues bueno. Aquí nosotros ya ponemos nuestros perfumes. Nuestro skin care. Etcétera. Y pues ya. Todo muy bien organizado. $832 pesos. También vamos a poder encontrar. Este tipo de espejitos con luz LED. Ahorita no está cargado. Pero de estos sí. No está el precio por acá. Bolsas también vamos a poder encontrar aquí en Yuyufla. Y miren. Tienen estas opciones de osito y conejo. La de oso está en $50 pesos. Ya si compran por piezas. Si compran con membresía. O de mayoreo. Es el mismo costo. O tienen esta opción. Que es la de conejito. En $59 pesos con $80 centavos. Con su membresía. También tienen esta otra oferta. De $85 pesos. Esta también está muy bonita. Miren. Está muy padre. Seguimos con este azucarero. Tiene un costo de $58 pesos con $50 centavos. Voy a ver si son tres piezas las que vienen en el paquete. Me parece que sí. Sí. Ya vi que ahí dice que son tres piezas. En $58 pesos con $50 centavos. Miren. Vienen de esta forma. La parte de arriba viene adentro. Y nada más nosotros hay que colocar. Y viene con su cucharita. Y son de cristal. En $58 pesos con $50 centavos. Y compran con membresía. Luego continuamos con este set de seis piezas. Que es contenedor para alimentos. Comida también. Para los postres. Estos están en $93 pesos con $60 centavos. Miren. Vienen de esta forma. Estos son de plástico. Están muy bonitos. Este es el primero. Viene por tamaños. Luego aquí. El que le sigue en tamaño. Está este. El que ya es doble. Y estos otros dos dobles. Pero ya más grandes. En $93 pesos con $60 centavos. Así el paquetito. En la parte de abajo vamos a continuar con este sartén. Que tiene un costo de $240. También con su membresía. También es bastante grande. Cantimploras también tienen algunas opciones. Entre ellas está este modelo de conejito. En $82 pesos con $50 centavos. Trae su correita para que se pueda colgar. También incluye su popote. La tienen en color naranja. En cuanto al empaque. Perdón. Ah, miren. Aquí está una abierta. Aquí está la correa. Viene decorada. Nosotros bajamos. Presionamos. Y aquí ya está el popote. Les decía que está en rosita. También la tienen en azul. Y en verde en $82 pesos con $50 centavos. O tienen este otro modelo. Vean. Este está súper bonito de unicornio. Y tiene el mismo costo. $82 pesos con $50 centavos. Igual está en naranja. En verde. Y en amarillo. Miren. Acá está abierto uno. Igual la correita. Viene del mismo color de la tapa. Y trae su popote también. En $82 pesos con $50 centavos. Ahora les vamos a mostrar algunos cubiertos. Que vienen en su estuchito listo. Para nosotros poder llevar a cualquier lado. Uno por el cual me han preguntado muchísimo. Es por este. Y bueno. Tiene un costo de $22 pesos con $10 centavos. Por favor confirmen el precio. Es el costo de membresía. Está en color verde. Y también en color amarillo. Y aquí tienen abierto uno. Para que ustedes lo puedan ver. Trae su cuchara. Su tenedor. Y palillos chinos. Y esto se va colocando. En este manguito. Y ya quedan los palillos. Los perdón. Los cubiertos del tamaño tradicional. También tienen esta otra opción. De estuches de cubiertos. Viene igual. Su cuchara. Su tenedor. Los palillos chinos. Estos ya son de metal. Y también traen su estuche. Este modelo lo tienen en color verde. En amarillo. En cuanto al estuche. En azul. Y también está este otro azul. Que es más clarito. Estos tienen un costo de $33 pesos. Con $0.50 centavos cada kit. O está la siguiente opción. Este que es más infantil. También está muy bonito. En $27 pesos con $0.30 centavos. Está el de conejito. Está el de ranita. Y déjenme ver por acá. Ahí en azul también. Y de este lado tienen en rosita conejo. En $27 pesos con $0.30 centavos cada uno. Esperamos que este video les haya gustado y sobre todo servido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte. Si les gustó no se olviden de dejarnos sus gorditos arriba. Si no nos siguen en redes sociales se los voy a dejar en cajita de descripción. Para que por favor vayan a seguirnos. Al igual que toda la información de la tienda Yuyu Fly. Para que ustedes chequen de forma directa lo de los envíos. O cualquier duda lo pueden hacer de forma directa. Si aún no se suscriben al canal por favor vayan a suscribirse. Únicamente tienen que ir a mi foto. Que les va a aparecer de este lado de la pantalla. Dan clic y listo. Ustedes ya van a estar suscritos. Y si no han visto videos anteriores les voy a dejar recomendados un par de este lado. Ahora sí me despido. Les dejo un abrazo y un beso muy fuerte. Y nos vemos muy muy pronto. Bye.